Octubre 27 Amar como Cristo amó Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5, 25 Lectura adicional recomendada Mateo 19, 1 a 12 Bien, ponderen ahora cuidadosamente los maridos cuando deben a sus mujeres, que debieran quererlas como a su propia vida, y aún así no alcanzarán la perfección de nuestro Señor Jesucristo, sino que le irán muy a la zaga. Por su parte, las esposas deben tener en mente que, dado que la voluntad de Dios es que el matrimonio sea un tipo de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, serán extremadamente ingratas si no se someten a sus maridos, tal como Dios ha estipulado. Paralelamente, cuando dice que Jesucristo se entregó por nosotros, Pablo tiene el propósito de ensalzar el amor que nos ha demostrado, así como la bondad de Dios hacia nosotros. Reconozcamos, pues, que el amor de Cristo nos llega a través de la misericordia gratuita de Dios el Padre, y que nuestro Señor Jesucristo no se debía a nada más que nuestras vilezas cuando mostró su gran misericordia al ayudarnos. Si tenemos estas cosas en mente, tendremos la motivación para obedecernos mutuamente y sin disputas como maridos y mujeres. Y entonces sentiremos también el impulso de glorificar a Dios y reconocer con nuestros labios y con toda nuestra vida cuán grande es nuestra deuda con Él. Con esto manifestamos que Dios no solo nos ha librado de la condenación y arrancado de las garras de la muerte, sino que también ha condescendido en entregarnos a su Hijo amado como muestra de su amor. Jesucristo se convirtió voluntariamente en la promesa y el rescate para absorbernos ante Dios, de tal manera que el diablo tampoco tenga de qué acusarnos, porque Satanás es nuestro adversario y estaremos sometidos a él, hasta que nuestro Redentor nos libere de su cautiverio. Meditación Si Cristo ha perdonado los pecados de su pueblo, ¿cómo puede negarse a perdonar los pecados de otros, especialmente de sus cónyuges? Los maridos cristianos deben recordar lo mucho que han sido perdonados y mostrarse compasivos con sus esposas. Además, tal como hizo Cristo, deben estar dispuestos a sacrificarse por ellas. Un matrimonio sano tiene sus cimientos en Cristo. Marido, ¿ofreces un reflejo de Cristo en tu matrimonio al guiar a tu esposa con amor y sometiéndote a Dios? Octubre 27 Creer no es solo una función del cerebro. No, es una inversión del corazón que fundamentalmente cambia la manera en la que vives. Era una ilusión académica, un reemplazo intelectual de la realidad, pero no lo sabía, debido a que había llenado mi cabeza en el seminario con los detalles de la teología de la palabra de Dios, de tal manera que podía defender mi punto en cualquier debate teológico. Yo me consideraba a mí mismo como un hombre de fe, porque tenía un alto nivel de conocimiento bíblico, habiendo memorizado muchos pasajes de la Biblia. Bebeía a mí mismo como alguien espiritualmente maduro, debido a que tenía dones espirituales y un llamado al ministerio. Pensaba que vivía una vida de fe, pero mi fe era como un automóvil de lujo sin motor. Era hermoso por fuera, pero carecía del poder para hacer aquello para lo que fue diseñado. Si tú hubieras cuestionado mi fe, me habría ofendido mucho. Si me hubieras confrontado con mi falta de madurez, rápidamente me había levantado en defensa propia, pero esta casa de cartas espirituales estaba a punto de derrumbarse. Aquí están las buenas noticias. Dios es fiel y hará lo necesario para formar fe verdadera en nosotros. La fe no es natural en nosotros. No es natural entregar todo nuestro pasado, presente y futuro, a alguien que no podemos oír, ver o tocar. La duda es natural, la envidia es natural, el miedo es natural, preocuparse es natural, tratar de conocer lo que sucederá a continuación es natural, confiar en nuestra propia fuerza y sabiduría es natural, pero la fe no es natural en nosotros. Por ello, Dios trabaja por medio de su gracia santificadora, transformando creyentes bebés en gente madura en la fe. Él no descansará hasta que esa obra sea completada. Nada puede detener el trabajo de su gracia transformadora. Aquí está lo que debes entender. Tu fe no es tu esperanza. Su celosa gracia es la única fuente de esperanza para los pecadores. Así es que Dios utilizó el matrimonio y el ministerio para exponer mi débil, hueca e inmadura fe. Trabajé duro para negar la evidencia que el matrimonio y el ministerio producían. Señalaba a mis actos de justicia para inflar mi ilusión. Pero Dios no se rendiría. Yo era un hombre muy iracundo, pero negaba esa ira y sus raíces en mi corazón. Era un hombre muy orgulloso, pero me rehusaba a verlo. Era un controlador autosoberano, pero me decía a mí mismo que sólo estaba utilizando los dones de liderazgo que Dios me había dado. Pero las cosas no mejoraron. Mi esposa, Luela, me confrontaba una y otra vez sobre mi ira. Gente en nuestra congregación me confrontaba sobre mi orgullo. En una ocasión prediqué lo que yo consideraba el mejor sermón sobre el orgullo, sino percatarme de que era un estudio acerca de mí mismo. Dios usó el ministerio y los problemas familiares para comenzar a formar en mí una fe madura. Soy un hombre muy diferente ahora, pero el alfarero aún continúa trabajando, madurando en la fe que sólo su gracia puede producir, para profundizar y ser alentado. Primero de Juan 3, 1 a 10. Primero de Juan 3, 2 a 10.